Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, les traigo en esta ocasión la solución a Luka Modric que suele el día de hoy gente Salió un Luka Modric que yo les dije que iba a salir posiblemente, se había filtrado ya este FUTMAS Yo me lo voy a hacer brutal obviamente, yo tengo SWIFT y me encanta, ya les mencioné en el equipo que les traje Y me encanta este jugador, este es de los mejores box clubs que he probado totalmente en el juego Obviamente su carta ahí, esta FUTMAS me la voy a hacer, porque me la voy a hacer Y no es cara gente, me sorprendió que no es tan cara, porque vale 150.000 monedas Pero tiene la ventaja de que nos den 3 sobres y en el primer ponemos al jugador de FUT Champions O sea que a la primera plantilla le bajamos unas 15.000 monedas de precio Más los sobres, nos termina ganando como en 100.000 monedas Que fue lo que a mi me costó su IF, así que vendiendo el IF prácticamente No voy a recuperar porque el IF ya está más bajo de precio Pero me va a salir con 20.000 monedas, así que aparte de que todos jugadores sean transferencias Me va a salir muy barato, igual, aunque ustedes no tengan su carta IF ni nada Yo les recomendaría hacerlo, si lo van a utilizar claro Si lo van a tener de revulsivo no me parece, pero si lo van a utilizar me parece que vale la pena En portería yo pongo a Trap, esta es la solución más barata Y después yo voy a buscar una con mis jugadores que tengo En portería Trap, este portero vale 2.900 monedas en Xbox 2.200 en Play Luego aquí sería Hintenger IF Este sería el IF que vamos a utilizar Hintenger 14.000 monedas en Xbox 13.500 en Play Vamos a buscar al medio... Al medio... Medio central, o como se diga Al defensa central de medio libero Medio 84 Summer 4.500 monedas en ambas consolas Summer yo lo tengo como ven Luego vamos a Ever Vanega Medio 83, vamos a colocar lo de defensa central por derecha 2.200 monedas en Xbox Y 2.000 en Play Vamos al lateral, al medio derecho Nos detenemos Santi Cazorla Cazorla, 1.200 monedas en Xbox 1.300 en Play Vamos a los mediocentros Medio centro defensivo el primero William Carvalho William Carvalho Este va a valer cerca de 2.800 monedas en Xbox Y 2.400 en Play El otro medio centro es Héctor Herrera Héctor Herrera, medio 82 1.100 monedas en ambas consolas Vamos a colocarlo Por la parte izquierda tenemos a Oyarzabal Mike Oyarzabal Este Oyarzabal vale 1.600 monedas en Xbox 1.400 en Play Como vemos ya lo tenemos ahí Vamos al MCO Donde tenemos a Muniain Vamos a buscar a Muniain Muniain, Iker Muniain 1.500 en Xbox 1.200 en Play Vamos al delantero centro Donde tenemos a Álvaro Morata Vamos a buscar a Álvaro Morata Morata vale 2.700 monedas en Xbox 2.300 en Play Y el otro delantero sería Borja Iglesias Vamos a buscar a Borja Borja Iglesias Que este vale 2.200 monedas en ambas consolas Aquí completaremos el primer SBC Ya no se ocupa en cambios de posición, lealtad Ni absolutamente nada Vamos a la siguiente plantilla Que es la de jugadores del Real Madrid Nos pide solamente un jugador del Real Madrid Pero nos pide valoración 84 Lo cual hace que se hace más cara Esta plantilla vale cerca de las 60.000 monedas De las más caras La primera, la más barata, valía 30.000 En portería tenemos a Anthony López Vamos a buscar a Anthony López Media 85 Este portero vale 12.500 en monedas en Xbox Y 11.250 en Play Luego tenemos a Iker Casillas El lateral derecho Iker Casillas, 1.900 monedas en Xbox 1.800 en Play El primer central, Borja Iglesias Borja Iglesias vale 2.200 monedas en ambas consolas El siguiente central, William Carvalho Que sirve para darle química también a Anthony López Y conseguir la química más fácil Vamos a buscar a Carvalho Este Carvalho, 2.800 monedas en Xbox 2.400 en Play Lateral izquierdo, Dusan Tadic Vamos a buscar a Tadic Dusan Tadic Este Tadic, 4.500 monedas en Xbox 4.300 en Play Medio por izquierda, Oyarzabal Mike Oyarzabal Oyarzabal, 1.600 monedas en Xbox 1.400 en Play Hoy la verdad es que los SFS que salieron están muy bien Salió este Modric, una tal Y unos, otros dos que son de elección 15.500 monedas en Xbox 15.000 en Play Este Rakitic Que es de elección de un jugador De la web de Europa League Live Así que ya les voy a traer el video Está Forrest y el otro se llama Kent 2.500 en Play Este y el Remedy 3.500 en Xbox Así que deberían gente de De verse todos sus SFS A ver si los van a utilizar Modric y Atal Si no los van a utilizar yo les recomiendo que no los hicieran Porque son jugadores hasta cierto punto caros aunque valen la pena Cazorla 1.200 en Xbox 1.300 en Play Así que si no los van a utilizar no los hagan gente Y los otros dos tablas de revulsivo Forrest o Kent Tienen muy buenas stats Lucas Vásquez Extremo derecho Este jugador de Real Madrid 1.700 monedas en ambas consolas Y de delantero Iago Aspas Oscar Aspas Iago 12.000 en Xbox Y 9.800 en Play Como vemos completamos la valoración en la química perfectamente Vamos a la siguiente plantilla gente Y última plantilla Que es la de plantilla De 84 Esta vale 53.000 monedas Valoración 84 tampoco es tanto Aquí no se volvieron locos Lo cual está bien En portería vamos a utilizar A Casillas Oscar Casillas Iker Casillas Iker Casillas vale Vale 1.900 monedas en Xbox 1.800 en Play Vamos a buscarlo en conceptuales Luego el medio centro defensivo Danilo Pereira Que lo vamos a colocar como central Para la química Danilo Pereira 2.500 en Xbox 2.300 en Play Luego Douglas Costa Douglas Costa Diego Costa perdón Este Diego Costa 2.400 en Xbox 2.100 en Play Como el otro defensa Tenemos a Ozil Mensuluka Otsiluka 5.400 en Xbox 5.400 en Play Medio izquierdo Dusan Tadic Seguramente Lo que yo también recomiendo Voy a esperarme las recompensas Y voy a agarrar intransferibles A ver si sale algo Para utilizarlo en las SBCs Y entregarlo 4.500 monedas en Xbox Y 4.300 en Play Y Tadic Luego el otro Yo hago Moutinho Yo hago Moutinho Moutinho 6.100 en Xbox 5.300 en Play El otro medio centro defensivo Es William Carvalho William Carvalho 2.800 en Xbox 2.400 en Play Medio por derecha Es el señor Pizzi Vamos a buscar Pizzi Pizzi vale 5.600 monedas en Xbox 5.300 en Play Medio centro defensivo Es el señor Isco Alarcón El jugador de media Más alta que vamos a utilizar Isco vale 16.500 en Xbox 16.000 en Play El delantero El otro es Borja Iglesias Vamos a buscar a Borja Iglesias Borja 2.200 monedas En ambas consolas Y el siguiente jugador Y el último Es Morata Otra vez Vamos a repetir con Morata Álvaro Morata Aquí lo tenemos Álvaro Morata 2.700 monedas en Xbox Y 2.300 en Play Y con esto completaremos El SOS gente Dejen su like Comenten y buscan Para si tienen más videos Gente No olviden de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch Como Vizgard Y vean los demás videos Que les voy a traer hoy De los SOS Voy a traerles también A la tal Que salió el día de hoy De elección de jugadores De la World Europa League Live Así que hasta el próximo video